Música 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 Para los que ya terminaron, acuéranse que se queden las tareas que eran privadas y recordar una noticia de periodo de tos. Lo que vamos a hacer ahorita, ustedes van a leer la noticia, van a identificar las categorías de lectores y ¿cuántas eran? 5 ¿Cuáles son? 5 Van a leer la noticia y van a identificar cada una de las categorías de lectores y luego, ok, ¿no se pone cuenta? Va a trabajar en un político individual, pero no se la debe tener en un modelo, ¿sale? Va a trabajar en un modelo individual, ¿no se puede tener en un modelo? Voy a trabajar en un modelo, ¿no se pone cuenta? Gracias. 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 Gracias.